Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hoy murió en Medellín la senadora Piedad Córdoba. La líder política llegó sin signos vitales a una clínica de la ciudad. Erika Zapata, ¿qué se sabe de su deceso? Alejandra, muy buenas noches. Yo lo saludo aquí desde Medicina Legal en la ciudad de Medellín porque aquí permanece el cuerpo de la senadora Piedad Córdoba, senadora de Colombia por el pacto histórico. Murió a sus 68 años de edad en cinco días, es decir, el 25 de enero iba a cumplir 69 años de edad. Mañana su cuerpo en horas de la tarde será llevado a la funeraria San Vicente. Muchas personas han lamentado lo ocurrido. Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se solidarizó con los familiares de la senadora. Hay que decir que según el parte médico, todo habría ocurrido por causas naturales. A sus 68 años de edad, la senadora por el pacto histórico Piedad Córdoba murió. La congresista llegó sin signos vitales a la clínica Conquistadores en el barrio Laureles de Medellín. Pese a que los médicos intentaron reanimarla, la senadora no reaccionó. Fue traída por los familiares la senadora Piedad Córdoba Ruiz, ingresada al servicio de urgencias de manera inmediata, y al ser evaluada por los médicos de la institución, se encuentra paciente femenina de 69 años, sin signos vitales, con signos de libideces, con hipofusión. Se pasó directamente hacia la reanimación, donde se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin respuesta. Según su equipo de trabajo, la senadora Piedad Córdoba estuvo reunida con ellos ayer hasta las 9 de la noche, como lo muestra esta fotografía, la última que se conoce de ella públicamente. Sin embargo, hoy en la mañana se sintió mal, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico, donde falleció. El cuerpo fue entregado a medicina legal para establecer exactamente cuáles son las causas de muerte. Ya el cuerpo reposa en medicina legal. A las 12 y 50 llegó acá, inmediatamente se atendió, se le hicieron todas las maniobras de reanimación, se estableció un código azul, que es lo que se establece en estos casos, y frente a la no respuesta y que fue un paro cardíaco no presenciado. El cuerpo de la congresista permanece en medicina legal de Medellín.